So can we skip to the good part? ¡Aquí está el tío! ¿Qué pasa, zágales? Muy buenas y bienvenidos un miércoles más a la clase semanal. Esta semana, como viste, el lunes, y si no lo viste, te lo digo yo, ahora vamos a hacer una clase corta, una clase para todos esos que tenéis siempre mucha prisa, para todos esos que queréis complementar una sesión cardio, incluso vamos a llegar a Z5, así que es un cardio intenso, con ejercicios de fuerza. Esta clase, como has visto, le he puesto de nombre, la APURATE, bueno, haciendo un guiño a todos esos latinoamericanos que me seguís, que me siguen, porque sé que allí, en vez de darse prisa, le decís, apúrate. Aquí también, la palabra apúrate existe y se utiliza, pero no tanto como vosotros. Así que, nos apuramos y vamos a darnos caña. ¡Al lío, zágalicos! Activamos pulsómetros. Hidratación. Toalla. Powerful. Y a trabajar media horita trabajando simplemente, pero dándonos caña bien. Bueno, como veis, he metido en la gráfica. Ahí lo llevas, mi pierna, mi carencia, espero que te guste, no sé si te ayudará. Lo que sí quiero es que me dejes un comentario abajo, diciéndome qué es lo que te parece. Porque quieras o no, lleva mucho trabajo poner eso que ves ahí, ¿dónde está? Ahí, debajo de la gráfica. Así que, si queréis, ahí estará. ¿Qué os da exactamente igual? Trabajo no me quitáis. Lo que vosotros queráis. Bueno, zágalicos, vamos al lío. Que como he dicho, el trabajo es de 30 minutos y tenemos que concentrarnos y hacer un trabajo intenso, rápido, fuerte. Vamos a empezar a escuchar la música. Y a transmitir los golpes a los pedales. Eso es. Como siempre, buena postura. Lo más importante, espalda recta, hombros relajados. Pedalear con rodillas en paralelo. No me la sabráis. Y ahí, mirad al frente y a darnos caña. Bueno, ponte si puedes la pantalla. Ahí, a la altura de los ojos. Y así no tendrás que estar mirando todo el rato para abajo. Vamos, zágalicos. Como sabéis, siempre empezamos con un poquito de carga, ¿eh? Ahí, hasta el punto en el que tú veas que ya tienes un poquito de fricción. Ahí. No lleves nunca, o no calientes nunca. Bueno, en verdad, nunca. Ni ahora ni si te la vuelta a la calma le quites toda la carga. Bueno, o toda la fricción, o toda la carga que le metes a la rueda de inercia. Y no la quites toda porque la simple rueda puede hacer que tengas un mal gesto y te haga daño. Bueno, vamos al lío. Cada día metiéndole más cosas a la gráfica para que sea más cómodo para ti. Empezamos con mi careto ahí. Y el puntito negro que indica dónde termina la canción. Por donde tienes que ir. En la... Bueno, donde tienes que ir. Las pulsaciones que tienes que llevar cuando llegues al final de esa canción. En este caso, sería el 58%. Métete un poquito de carga para que te suban rápido. Porque media hora tienes para hacer todo eso. Pasar por todas nuestras zonas. Vamos a llegar incluso al 90% como he dicho al principio. Vamos. Va. 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 Genial, genial. Bueno, le metemos un poquito más de carga porque esto ya empieza a ponerse un poquitín más serio. Porque la clase es corta y tenemos que trabajar fuerte desde el principio. Seguimos calentando. Pero... Ahora ya en montaña. No llaneamos. Eso es. Se escucha el golpe. ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! Pedaleamos sentados. Con una carga casi media. Media o casi media. Que vayan subiendo de un poquito a poco las pulsaciones, ¿eh? Tienes que estar entrando ya en Z2. Así que date un poquito más de carga. Y vamos al lío que me enfrío. ¡Ja! Bueno, ya me veis lo guapo que vengo hoy después de la primavera. De la explosión primaveral de la semana pasada. Que si no has hecho la clase te invito a que lo hagas, por supuesto. Una buena clase. ¡Qué más grasas! Hoy venimos de naranja butanero. ¡Espectacular! Con calcetines a juego. Todo de siroco, por supuesto. Ahí abajo tienes el link en descripción. Con el cual entrarás en la tienda online. Que ya de por sí lleva un precio excepcional. Con un 10% más. Más de descuento. Gracias al link de TRP Indoor Cycling. Así que pásate. Y hazte con uno de estos. Porque vas a estar contentísima. Contentísimo. Hay tanto para mujeres como para hombres. Para que te luzcas este verano. Para que estés cómodo. Cómoda en tus clases de ciclo y dolor. Es una roba muy, 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 muy. Bueno, de muy alta calidad. A un precio muy barato para lo que te ofrece. Bueno, estamos ya llegando a 70. Si no estás cerca de 70, métete un poquito más de carga. Y vamos al lío. Como veis, vamos a ir subiendo poquito a poco. Hasta llegar al 90. Pero la gran parte de la clase. Como no puede ser de otra manera. Tenemos que subir desde Z1. Que es como empezamos la clase. Hasta el Z5. Y hay que pasar por todo ello. Pero la gran parte de la clase. Va a estar en Z4. Con esos dos. Intervalos. Que van a llegar a Z5. Así que es una clase. Quieras que no. Aunque sea corta intensa. Bueno, zagalicos. Vamos a empezar a subir esas pulsaciones. Ahí. Apurándonos. Porque esto se acaba en un plis. Agarre dos. Y en cuatro. En tres. En dos. Nos vamos arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Y abajo. Un poquito más de carga. Vamos subiendo esas pulsaciones. Estamos ya en Z3. ¡Ja, ja! Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Arriba. Y abajo. Genial. Agarre uno. Y seguimos. Agarrelos. Agarre dos. Fantástico, fantástico. Cuatro, tres, dos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. 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 Ojo Genial, agarre uno Fantástico, fantástico Y te quiero ya en mitad de tu Z3 Que esto se pone serio Que vamos al lío Métete un poquito de carga Que nos vamos a ir arriba Vamos a ejercitarnos de pie Cuatro, tres, dos Arriba Eso es, Francisco Vamos, al lío Puedes notar que te cuesta al principio subir las pulsaciones Pero eso es normal Ahora sí que ya tienes que estar en Z3 Poquito a poco va Si no llevas pulsómetro Ya te tiene que estar faltando El aliento Respiración muy agitada ya Vamos, agaditos Genial Y qué bien, qué bien te viene esta clase hoy Que tienes poco tiempo Y quieres hacer algo de deporte Esa es la actitud Aunque tengas poco tiempo Súbete en la bicicleta Súbete en la bicicleta Y aunque sea una clase de 30 minutos Te va a venir a excepcionar Fantástico Genial, eh Vamos No lo tomes por mamá Pero Ya sabes que te va a venir siempre muy bien Va 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 Eso es, fantástico Genial 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 Fantástico Ya estamos en Z4 Ya no puedes hablar, eh A mí me cuesta Vamos Pongo ya Que me falta el aire Me tengo que concentrar A tope Vamos Agalicos Siéntate, eh Seguimos con una carga alta Para seguir subiendo pulsaciones, eh Genial Eso es, agalicos Subiendo Esas pulsaciones Vamos No 81 82 Más o menos Vamos ¡Eso es duro, duro! ¡Ay! ¡Fantástico! ¡Genial, vale! ¡Genial! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Ay! ¡85%! ¡Y subiendo! ¡Vamos! ¡Sagalitos! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay! Sigue dándole duro. Otro tema 7 a 5 Y recuperamos un poquito Vamos, damales Que no decaiga, ¿eh? Seguimos, seguimos, ¿eh? Ahí está, el primer bloque Aunque luego no recuperemos mucho Consiguiera este el primer bloque del entreno, ¿eh? Y ahí 70 de cadencia Lo puedes ver Ahí que te lo marco, 70 de cadencia Y lo puedes ver aquí en los pedales Dándole Dándole, eso es Ja, ja, ja Esa es la pedalada 4, 3, 2, arriba ¡Genial! Y ponlo duro Que llegues a 90 Eso sí, pedalada La quiero clavada, ¿eh? La quiero ahí No me falles No falles en el golpe, ¿eh? Y haz el que te marca la música No me gusta ver a la gente No llevar El ritmo El golpe Que marca la música, ¿eh? Los beats Ahí están Va 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 Eso es Eso es No 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 Fantástico Que no te lo cuenten Vamos a darle Vale 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 Vale, quítale, fantástico No le quites mucho Seguimos en montaña Seguimos con la misma cadencia Pero quítate carga Que recuperes Que bajes hasta 80 Incluso te permito que bajes hasta 75 Pero no más Vamos, chagalicos Que solo quedan 13 minutos de entrenamiento De clase Y ahora has hecho un entrenamiento Espectacular Vamos al lío Ya sabes, como mucho Baja hasta el 75% Tú que no llevas Pulsómetro Cuando veas que has recuperado el aliento Sin darte mucho Que digas, ya estoy bien Ahí te metes un poquito de carga Y te mantienes ahí Para hacer Ese siguiente O esa siguiente montañita Que ves en la gráfica Vamos, chagalicos Esto sigue Estáis recuperados ya Seguro Así que mantente ahí Mantente ahí Mete la carga Fantástico, ¿eh? Fantástico Recuperamos hasta 80% 75% Como mucho Y en dos temas de nuevo Nos subimos Hasta el 90% Para terminar ahí la clase Vuelta a la calma Y unos buenos estiramientos Pero sigue trabajando Ya sabes Que hoy no es como la semana pasada Hoy es explosividad Llegamos Y en media hora Pam, pam Dos intervalos Que llegas ahí al 90% No tiene nada que ver Pero tienes que entrenar De todas las maneras Y hay entrenamientos De todo tipo Hay tantas clases Tantas como 83 Esta es la 83 Creo, si no me equivoco En el canal Tienes tú que ir haciendo Los entrenamientos Como tú veas Como te vengan en el día Pero siempre eligiendo bien Siempre eligiendo Más clases de poca intensidad A clases Con una intensidad alta Esta clase Resérvala Para esos días Que quieres Hacer un ejercicio Corto Intenso Tienes poco tiempo Y quieres irte Con la sensación De haber entrenado Bien Ese día es perfecto Para ello También es perfecta Si quieres hacer Un poquito de ejercicios De fuerza No, muy cañeros Porque la clase Es cañerita Pero hay unos ejercicios De mantenimiento De fuerza Más esta clase También te vienen genial ¿Eh? Seguimos Así que ya sabes Ahí apartadita Siempre Echándole un ojo Esta semana Me apuro Con la apúrate ¿Eh? Y todos vosotros Amigos latinoamericanos Que me seguís Ya sabéis Que esta clase Va por todos vosotros Allá donde estés Bueno Hemos recuperado Algunos Que lo sé Que te estoy viendo De más Vamos al lío Mete un poquito Más de carga Que nos vamos A ir arriba Y vamos a estar Trabajando arriba Bien Hasta llegar A ese 90 Empieza La pedala Es la que Estás escuchando ¿Eh? Ese es el golpe Exactamente Ahí lo escuchas Fantástico Oh mamá Que maravilla Que tenemos que quedarnos Finos filipinos Que nos coman Toda la cara Este verano Vamos al lío Cuatro Tres Dos Arriba Ahí En 6 a 4 Trabajando Ya te quiero ¿Eh? Pueblo duro Ahí Fuerte Sagalico Si la fuerza O la intensidad Que tú tienes Porque no mires La de la bicicleta Cada bicicleta Tiene una Con el máximo Que tú puedas Mover Hasta el 0 Si el máximo Es 10 Ahora tendrías Que ir Más o menos En un 8 ¿Eh? 8 de intensidad De tu intensidad Ocinta y tres Y subiendo Fantástico Fantástico Tres 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 才 L Tres Pero No No Su No government ¡Gracias por joyidos Por half cie ¡Suscríbete al canal! ¡Seguimos! ¡Sigue! ¡Sigue igual! ¡Fantástico! ¡Que vaya duro! ¡Que vaya duro! ¡Eh! ¡Sigue igual! ¡Sigue igual! ¡Sigue igual! ¡Sigue igual! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Esa es! ¡Duros agalicos! ¡Eso es! ¡Aguántalo! ¡Sigue! ¡Sigue igual! ¡Minuto y medio! ¡Y terminas! ¡Va! ¡Sigue igual! ¡Sigue igual! ¡Fantástico! 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 ¡Vamos! 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 Música Fantástico, ahora sí, quítale Oh, mamá Música Que bien, zagalicos Música Oh, mamá Cómo he puesto la bicicleta de sudor Luego digan que no se trabaja Lo suficiente En media hora, en 30 minutos Música Esto es como todo Según la intensidad Que le metas A tu trabajo Pues en media hora puedes hacer un trabajo Espectacular Música Música Y este es el vivo ejemplo Oh, mamá, eh Y tengo Bueno, he tenido Party Aunque yo la tengo Esta semana Pues claro, yo no grabo No, esto no es directo Hoy es exactamente Miércoles Pero miércoles de la semana pasada Cuando publiqué La exposición Primavera Estoy grabando miércoles Porque este próximo domingo Tengo una media maratón Media maratón La media maratón Guardamar La dama de Guardamar Creo que se llama La media maratón Bueno, es en Guardamar del Segura En Alicante Entonces Ayer salí a entrenar Un poquito alegre Hoy hago una clase Corta Pero Animando la patata Y a partir de mañana Todo será tranquilito Hidratándome mucho Hasta el domingo Sobre todo viernes y sábado Solo dos días que más Los dos días antes de una prueba Tienes que hidratarte muy bien Ahí Agüita todo el día Póquito a poco Son los pequeños Pero hidratación Hidratación Y Jueves Trotaré un poquito Que será mañana Sábado Trotaré otro poquito Y domingo A ver cómo sale La media maratón Que de todas maneras Tampoco Voy a apretarme Voy a sumar kilómetros Porque En el futuro Bueno Pronto Tengo que empezar Con los entrenamientos De la maratón de Berlín Que siempre son Al menos yo Cuando hago una maratón Cuatro meses antes Empiezo a preparármela Ya lo iréis viendo por el canal Por eso Esta semana Esta clase que estás viendo La he grabado una semana antes Pasado domingo Fue la maratón La media maratón Ya verás el canal En el canal El vídeo que hice de ella Tengo la intención de hacerlo A no ser que pase algo Que te estoy hablando Que tú Todo ya ha pasado Pero yo estoy grabando Que todavía no ha pasado Entonces esto es todo un lío Yo me pongo muy duro el lío Pero bueno El caso es ese Que por eso La he grabado hoy Cuando tengáis una prueba Alguna prueba de mountain bike O de ciclismo O alguna prueba de running Si hacéis pruebas Procurad siempre Entre el martes Como mucho miércoles Hacer algo Avivado Ahí Algo que anime la patata Que las patas las espabile Y luego ya Para abajo A recuperar fuerzas Paramos vídeo A coger fuerzas Hidratarse bien Alimentarse muy bien Sin excesos Sin alcohol Sin azúcares Lo típico Sentido común Para que el día de la prueba Salga lo mejor posible Bueno Ya te he soltado este rollo Ahora vamos a estirar Cambio Cambio Estiramos cuello Cambio Vale Nos cogemos por detrás Miramos abajo Vale Suelta Hombros atrás Adante Estiramos Estiramos Hombros Cambio Vale Vale Suelta Estiramos Tríceps Cambio Vale Grosal Cambio 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 Vale Suelta Nos cogemos por detrás Intentamos pegar los codos Miramos arriba Vale Suelta Nos ponemos de pie Nos ponemos de pie Y estiramos Gemelo Cambio Cambio Vale Vale Bajamos de la bicicleta Con cuidado Estiramos Cuadríceps Cambio 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 Para Cambio Nos ponemos el tobillo en la rodilla Nos cogemos del sillín Y bajamos poco a poco Para estirar el glúteo Vale Cambio Vale Subimos La pierna al manillar Intentamos tocarnos La punta del pie Vale Cambio Vale Sube poquito a poco Cogemos aire Última Y eso ha sido todo Zagales Otra clase más Para el canal Otra clase más Corta Eso que se oye es la GoPro Que estaba grabando Las pedaladas No sé si lo habéis escuchado Ahí a ritmo Que otra clase más Como os decía Que muchas clases Gracias por estar ahí Que espero que si todavía No te has suscrito Lo hagas Ahí abajo En la tecla Maravillosa Mágica Roja Que pone Suscribirse Y actives campana para no perderte ni un solo vídeo de los que publicamos aquí en tu canal, en TRT Indosegly Nos vemos muy pronto por aquí, que no se te olvide en darte muchas fanzas, hacer deporte Porque te va a hacer inmensamente más feliz Zagal, Zagalica Nos vemos, chao chao, hasta pronto ¡Gracias!